Soy Saintfortine, el orador era mi padre ¡Oh! Yo no sabía esto, ¿qué pedo? ¡Ah! Estoy bien menso, menso estoy Los guardianes no tenemos padres, de verdad Padre, te extrañaré, lamento las veces en que te fallé Se me dio una segunda oportunidad y la usaré para vivir a la altura de los ideales que creíste ver en mí No te decepcionaré, gracias ¿Qué te puedo decir, Saintfortine? No confío mucho en ese sujeto, güey Pero si tú confías en él, yo confío en él ¡Oh, yeah! Ah, traía a mi titán hace rato y salté muy extraño Bueno, este es el patrón de las causas perdidas La verdad que traía ganas de usar esta cosa porque a ustedes les llamaba mucho la atención y me dijeron Este, pues lo vamos a utilizar, a ver ¡Oh, qué bonito, güey! Oye, se ve que está decente Se los juro que nunca lo había usado antes Y hasta ahorita, pues me está gustando, güey, chido Eh, T-Bate, digo, ustedes enemigos, pedazos de caca Ah, ese güey se se murió No sé por qué estoy usando esta madre, de verdad ¡Ay, güey! ¡Demonios, es otro! Güey, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan iluminado, güey? ¿Qué pasa? Bien Ahora creo que va a salir por aquí Oh, sí, se murió, güey, qué raro Bueno, a ver Tenía la grieta de poder, qué imbécil ¡Ay, güey! ¿Por dónde van a salir pedazos de inútiles? ¡Oh, ma b***h! ¡Órale! Lo que pasa es que no puedo puchar tanto, pero a mucha distancia está muy bien ¿Estás seguro de eso? ¡Ay, güey! Bueno, más o menos ¡Oh, no! Es que se sigue moviendo bien caro en esto Oye, esta cosa está bien fea El lanzagranadas este Hace mucho que no utilizamos lanzagranadas así de pedo De hecho, hace mucho que no utilizamos lanzagranadas Bueno, a ver ¡Oh, yeah! ¡Oye, me está gustando! ¡Eso! ¡Oh, no manches! No se murió Bueno, a ver, aquí Ah, mira, sí lo mandaron ¡Ay, güey! Te digo que está bien rarida esta cosa Buena, dude, muy buena ¡No! ¡No! ¡No, pinche varica! ¡Ay, es que están en todos los putos lados! ¡Nalgada, perro! Está por aquí abajo Ten cuidado Mira, por allá sale ¡Dude, de verdad no lo estás viendo! ¡Tú, ats! ¡Ay, güey! Aquí viene alguien, no, ten cuidado ¡Ay, es real! ¡Tienes 30 segundos! ¡Tienes 30 segundos! ¡Atene, perro! Aquí viene alguien ¡Toma! Acuérdame invitarte la próxima vez Que tenga ganas de pelear No sé si eras arcano, güey Pero, gracias Allá va a salir alguien Aquí ¡Ah! A ver, arma de esta De caca ¡Qué real, no, vamos! ¿Qué? Muy bien, muy bien ¡Muy bien! ¡La escuadra que lucha unida! ¡No vale, ven! ¡Ay, este güey! Bueno, a ver, va a salir por aquí, mire ¡Bitch! Voy a ir, pups Voy a ir por acá arriba A ver si no me ven ¡Ay, esta pichi! ¡Ah, demonios! Cae muy arriba, hombre ¡Ah, no! No mames No, no mames En lugar de estar nerfeando La maldita última palabra Deberías quitarle ahí más Y esta la pendeja arbalesta Estas son mamadas, güey ¡Toma, güey! ¡Oh! Casi se muere el imbécil este también ¡Muy bien, muy bien, muy bien, dude! ¡Muy bien! Bueno, aquí voy a ser mi super ¡Muy bien, güey! ¡Pues foto! ¡Ay, güey! ¡Oh, no mames! ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Eso se murió! ¡No mames! Ya van a empezar a salir, ¿no? ¡Ah, mira! Ya van a empezar a salir ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ah! 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 ¡Qué bonito! ¡Me las pelas, güey! ¡Pinche vato, güey! ¡Ay, ahora no le di, güey! ¡No! ¡No mames! ¡Toma, pin! ¡Dude! ¡Es imposible que no lo... ¡Ese, güey! ¿Por qué se dan tan pussis? ¡Ese, güey! ¡No, hombre, bungee! ¡Muere, pinche! ¡A ver! ¡Dude! ¡Es real, cabrón! Bueno, al menos les ganamos, güey No puedo creer que batallamos tanto al final ¡Qué pedo! ¡Arriba, Joto! ¡Hot! ¡Salvaste, güey! Ahorita creo que voy a cambiar entre... Entre primer disparo y carga explosiva Lo que pasa es que... Carga explosiva está muy padre Porque es muy molesta contra snipers Y contra otras armas de largo alcance Pero primer disparo... Este... Pues te ayuda mucho para... Agarrarlo de primero Y luego empezar a partirle la madre ¡Venga! Ya le puse obra maestra Ya le puse... Contrapeso de culata Vamos a ver si sale un sniper ¡Baja, teammates! Mira ahí, para que te maten, idiota ¡Muy bien, dude! ¡Muy bien! De nada, teammates Ya te fend... ¡Muy bien! Oye, venía con las escopetas Te digo que son bien pussies ¡Toma, bitch! ¡Qué cosas! ¡Oh! ¡Chinga tu madre! Oye, ¿por qué no hizo mi... Mi cosa ahí está antes, güey ¡Qué pedo! El Icarus Dash Y perro Ya no me estoy Ahora ya viene alguien Cuidado Muy bien ¡Ándele, perro! ¡Oh, vamos! ¡Órale! Oye, me está gustando ¡Ah! ¡Ah, eso es bueno! ¡Bien! A ver, aquí creo que va a venir un sujeto Toma Muy bien Ay, güey, me desespero un chingo ya de esta clase Estoy súper en realidad ¡Toma pinche vato, güey! Ese güey ya me tenía hasta la chingada A ver, ven, perro Me la pelas, güey Tú también me la pelas Bueno, van a empezar a hacer spawn de acá atrás Toma, bitch Vamos a empezar a spamear granadas ahí A nadie le hace tanto daño a esa madre ¡Madre! Solo a mí me hizo un chingo tal de daño Solo he hecho una baja con esta cosa, güey No he empezado, ¿verdad, maldita sea, Bungie? Si vamos ganando me quedo Si vamos perdiéndome, voy Bueno, vamos perdiendo ¡Ay, su madre, perros! No se crean Lo que pasa es que este mapa ni siquiera es para esto, hombre Soy el mejor de nada, teammates Güey ¡No mames! Ellos ya tienen súper y yo Ni siquiera la mitad, güey, de mi súper ¿Ves? Llegas y llegas con tres put... ¡Quedan treinta segundos! Güey, ya se iba a acabar ¿Cuál es el punto entonces de meterme ahí, cabrón? Ya me tienes harto Toma, hot Hay un sujeto ahí Ah, ahí estabas, pedazo de mentira ¡Muere! ¡Hombre, güey! Armamos por acá arriba ¡Chinquísima! ¡Oh, no! Toma, perra ¡Tres minutos! ¡Oh, güey! ¡Oh, hell no! ¡Armas, señor! ¡Eso, dudes! ¡Muy bien! ¡Vamos a ganar, maldita sea! ¡Vamos! ¡Estúpido! ¡Eso! ¿Ahora vamos de aquel lado? Vamos a empezar a salir de aquel lado ¡Güey! Ahora creo que van a seguir saliendo por allá ¡Eso! ¡Vamos! Mira, ya se fue uno de nuestro equipo, güey ¿Por qué están tan imbéciles? Es que yo digo que esos güeyes no se van a separar Se les nota a leguas que son bien pusis ¡Vamos a ver allá! ¡Eso, güey! ¡Tiene un lag horrible, güey! ¡Horrible! ¡Eso, güey! A ver, maldición ¡Muy bien! ¡Vaya, güey! ¡Hasta que hacen algo, teammates! ¡Aaah! ¡No lo viste! ¡O solo estás pendejo! ¡Hombre, teammates! ¡No! Espero que les haya gustado el video Fíjense que esta es una de las pocas armas Que se me hace que de verdad vale la pena De esta temporada Recomiendo fervientemente que la consigan Porque es una muy, muy buena arma De verdad me gustó mucho Y bueno, papus Es un honor que se hayan quedado conmigo hasta el final Y pues espero verlos muy pronto Excelente inicio de la semana, dudes Cuídense mucho ¡Bye!